Echa con pierna izquierda, cogiendo aire y exhala, bajamos y cambiamos. Insa, estiramos. Exhala, bajamos. Inspira. Exhala, bajamos y cambiamos. Insa, exhala y cambiamos. Estiramos y mantenemos un rígol apretadito y arriba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, otra vez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Abrimos brazos y piernas y mover el tronco, cogemos aire. Exhala, vuelve. 1, insa, abrimos. Exhalamos, 2, insa, abre. Exhala, 3. Inspira. Exhala, 4. Estira, coge aire. Al exhalar, mano con pie, rodilla la frente. 1, alargamos. Inspiramos. Ombligo. Y 2. Inspira, estira. Exhalamos. 3. Insa. Exhala, y 4. Desplazamos. Y volvemos. Cambiamos de brazo y de pierna, estiramos brazo izquierdo, pierna derecha, ombligo, petranito y arriba, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, abrimos brazo y pierna, luciendo aire, exhalando volvemos, 1, 23, expira, abre, exhalamos 2, 3, 4, estira, luiremos de aire, exhala, mano con pierna, rodilla la frente, 1, estira, inspira, expira, exhalamos 2, Pince estira, exhala tres, pince estira y exhalamos cuatro, descanso, espalda redondita arriba, bueno, ahora seguimos. ¡Suscríbete al canal!